No sé si será soleta de sesón, me está tratando de ir de la montaña No sé si será soleta de sesón, me está tratando de ir de la montaña No sé si será sleta de sesón, me está tratando de ir de la montaña Siempre perdón de quien se engaña, yo a mi vida, yo a mi mayo A mí me gusta enseñar a quien no sabe, yo a mi vida, yo a mi mayo Yo también perdón de quien se engaña Nunca me ha gustado de tener intriga Con otro que sepa de este mismo arte Nunca me ha gustado de tener intriga Con otro que sepa de este mismo arte Pero viene de allá arriba Pero viene de allá arriba Pero viene de allá arriba La costumbre que debe de usarse Pero viene de allá arriba Pero viene de allá arriba Pero viene de allá arriba La costumbre que debe de usarse Oye mi vida, oye mi madre A mi me gusta enseñar al que no sabe Oye mi vida, oye mi madre Y yo también perdona que se engaño ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!